Señores, el gobierno se compromete a revisar la ley de hidrocarburos cuya modificación es demandada por el sector transporte para propiciar una rebaja de los combustibles. El acuerdo fue anunciado tras una reunión en Palacio entre funcionarios y directivos de FENATRADO, que controla el transporte de carga en el país. Mañana mismo se reunirá una comisión para iniciar el proceso de revisión de la ley de hidrocarburos. Por su parte, el INTRAN presentará la próxima semana el borrador preliminar de la resolución que regulará la circulación de doble y triple remolque por las carreteras del país. También estamos en la disposición de que los técnicos de esas otras federaciones puedan trabajar junto a nosotros en lo que es el proyecto de la revisión de la ley de hidrocarburos y su aplicación. Además, el Ministerio de Obras Públicas gestionará el pago de la deuda que tienen contratistas con los...